Bueno, pues estamos en directo, gente. No iba a hacer directo esta noche, lo que pasa que... yo qué sé. Llevo varios días en jugar, he estado con un mazo de curro y tal. Estoy también... qué daño le pongo a esto. El compensador. Le pongo el compensador. He estado con un mazo de curro y me apetecía jugar, ¿sabes? No todo va a ser curro en la vida. No sé si ponerle el laser, no. Vamos a ver, ya estamos en directo, perfecto. Ahora en un momentico, a ver. Pues ya está bien. Armuleto este es un mazo. Le voy a poner este que me gusta. Es la primera vez que voy a jugar con el lesionero. Acabo de desbloquear porque tenía créditos para desbloquearlo. He dicho, vamos a darle caña, vamos a ir buscando una partidica. Vamos a jugar en multijugador. Y nada, vamos a jugar de relax, gente. Un poquito de relax. A ver si puedo probar. A ver si no tarda mucho en encontrar la partidica. A ver si no tarda mucho en encontrar la partidica. Pues estaré una horita. No voy a estar mucho más. Pero es que me apetecía jugar. Es que ya digo, no he jugado nada en estos días. Y si no, pues si veo que tarda, pues lo mismo en meta rankees. Aunque, vale. Ojo. Asegurar la zona, gente. Atacamos nosotros. Aquí vamos a coger más un poquito al fuso que acogerás. Ahora sí queremos compartiendo. Cuando tarda tanto el carácter uno de la conexión, se está yendo un poquito a regulín. Regulín, regulín, regulín. Se me oye bien. Un momento, voy a desactivar. Esto es bien. Ahí está, perfecto. Localice el encontrador de riesgo biológico. Vamos allá. Vamos a localizar el contenedor de riesgo biológico. Vamos. A ver si me dejan jugar con lesión, para probarlo. Lo acabo de desbloquear. Vale, lo han encontrado. Está abajo. Vale, este es el mapita de los trenes. 10 segundos y fuera. 5 segundos. Vayan al contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo. Vale. Tenemos ahora un martadico. Perfecto. Otro. Bien, 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 bien. Seguramente estaréis viendo este vídeo resubido en YouTube también. Vamos a ver de todo fuera. Ahí está. Ay, mierda. No sabía que tenía una cabera. Me van a matar. Joder, pues empezamos bien. Pobre lado. Lo ha hecho muy bien, la verdad. Se me ha hecho bien, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a ver si... Vemos a alguien por ahí. Vamos a ver. Debería jugar un poco de cazar terrorista, también. No ha jugado nada, la verdad. El tipo va a seguir compartiendo. A ver si me dejan coger la lesión ahora para probar un poco. Defendemos. Bueno, ahora sí. Conferimos equipamiento. La SMG, la pipa y la granadita de impacto, ¿no? Sí, no quiero escudos. La granadita está bien, perfecto. Perfecto. El Capcom es un personaje que me mola bastante. De hecho, me habéis visto usarlo. Bastante. Pero la verdad que me apetecía ya empezar a desbloquear a otros personajes. Pero a ver, silenciamos aquí. Bueno. A ver qué tal se me da la lesión, ¿eh? Es la primera vez. Que le voy a usar. Aseguren la sala. Debemos proteger el contenedor biológico. ¡He reformado la pared! ¡Preparado! ¡Aaah! ¡Parte blindaje abierto! ¡He colocado! ¡Mando inhibidor! ¡Timo listo! ¡Ven a escudo! Faltan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Posición del contenedor de riesgo biológico desconocida. Manténganlo a salvo. Pongo las dos. ¡Ven a escudo! Los atacantes han encontrado el contenedor biológico. ¡Ay, mierda! Me han matado. Bueno, me ha llevado uno. No pasa mal. Me ha llevado uno. No está mal. No está mal. Tenía que haber sido disparado. No me ha dado tiempo. Venían los otros dos más. Me hubiera quedado ahí. Podría haber tirado una granada. No me da cuenta de haber tirado una granadita. Vamos a ver si vemos alguno por ahí. Algún machuelo. Se han comido un montón de pinchos del objetivo. Eso está bastante bien. Nada. ¿Os he visto a uno saltando? Ojito. Se me ha olvidado. Silenciar el teléfono. Vale, perfecto. A ver, compañeros. Darles caña. Bien. Tres para dos, ¿eh? Si alguien de los que estáis viendo el directo me podéis decir qué tal se está viendo, porfa. Está bien fenomenal. Tres para dos. Vamos, compañero. Ya sabéis que si alguien quiere comprar algo para... Para PC. Desde aquí, pues... Puede comprarlo y así ayuda un poquito, apoya un poquito el canal. Compañero, levanta la mirada. Bien. Bien. Me gusta, a ver si no está bien. Es un personaje igual que se puede hacer roaming con él. Bien. Bien. Bien, perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Faltan 15 segundos. Ya sabéis. Qué bueno. ¿Nos cogemos un fuse? No, no lo han quitado ya. No me gusta. Vamos a coger un IQ. Vamos a coger. Confirmamos. Así probamos diferentes personajes, también. Que hay personajes que no he probado todavía. La verdad que si jugara un poquito más Podría ir bloqueando más personajes y tal Pero es que casi Como que se desconecta Bueno, ya empieza a fallar El Nacon Bien Bueno Me fundieron el chisme Bien 5 segundos para la inserción Contenos el riesgo biológico localizado Vayan hasta su posición D.R.D. en modo escadero. D.R.D. 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 rapidísimo, tenemos una cabeyra que viene muy bien muy bien esa cabeyra, a ver si, a ver que tal la maneja pues lo que os digo lo veréis en Youtube, no ha subido porque voy a ir intentando volver darte algo de movimiento al canal, ahora mismo estoy liadísimo liadísimo, pues estoy con el estudio de diseño estoy con con el taller de sublimación que estoy montando, personalización de camisetas que bueno, ya habéis visto algunas el instagram es ingame de sim 3D vale, y el twitter también vale 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 ya sabéis que es arroba artax3d y abajo pues tendréis en la descripción tenéis todos tendréis todas mis redes sociales el instagram tenéis el twitter tenéis todo lo que los atacantes han encontrado el contenedor biológico si, conmigo fuera de aquí preparado verás como es fuerte verás como es fuerte bueno, estoy yendo arriba me parece bueno, estoy yendo arriba me parece joder, no me lo puedo creer con que me ha matado con que me ha matado con que me ha matado tan rápido si alguna bala le he metido alguna bala se ha comido seguro joder bueno me jodas los atacantes están asegurando el biocontenedor compañero con la escopeta ahí está muy bueno una onda perdida claro me han asegurado yo he hecho mal en quedarme ahí dentro tenía que haber salido con el smg y hay que salir un poco más a saco punto de partido prórroga venga a ver que me cojo me cojo el lesión otra vez me gustan me gustan las habilidades que tiene me gustan me mola la verdad lesión y caballera me molan mucho en defensa y capkan ya sabéis que capkan es que me encanta que siempre suelo usar el capkan que la tenemos vamos a estar más o menos hasta las 3 debemos proteger el contenedor de riesgo biológico los atacantes han realizado el contenedor de riesgo biológico faltan 10 segundos faltan 5 segundos vamos no se hace espantil los atacantes han localizado el contenedor biológico y Bueno, pues no está mal, ¿eh? Nos llevamos ahí. ¡Ay, mierda! Me mataron. Bueno, le he dejado tocado. Le he dejado tocadito, ¿eh? Le he dejado tocadito. Venga, venga, compañeros. Venga, compañeros. Buenísima. Bueno, pues esta partida nada mal, ¿eh? Esta partida yo creo que se merece un buen like, ¿eh? Donde está mucho lo que falta. Vamos, caballera. Me da a mí que está por fuera, ¿eh? Me da a mí que está por fuera, ¿eh? Vamos, caballera. Me muestra lo que vale. Me muestra lo tenéis. Buenísima. Buenísima. Sí, señor. Oye, bonita mal, ¿eh? Muy bien. Muy buena ronda. Me ha gustado. Yo creo que esta partida se merece un buen like, gente, ¿eh? Ha estado muy bien. Muy bien esta partida. Hasta ahí... Sí, ha sido una vista complicada, pero ha merecido la pena, ¿eh? Ha merecido la pena. Me ha gustado, me ha gustado, la verdad. No sé qué es lo que se dice, vale, pero bueno. Bueno, desafíos completados, pues ni tan mal, ¿eh? Vamos a ver, vamos a recogerlos, porque tenemos cositas que recoger, ¿no? Nos faltan bastantes puntos, ¿eh? Vamos a ver del club, tenemos bastantes cosas, ¿no? Tenemos bastantes cositas, ¿eh? Lleva como si tenías una idea. Bueno, le cogemos. Vale. Qué bueno. Ah, que son para añadir. Añadimos todo. Añadimos todo. Todito, todito siempre es... La verdad que no las estoy mirando, pero bueno, ya la miraré. Vale, ya está. Vale, vamos allá. Vamos, buscamos una partida más. Ha estado bastante bien esta partida, ¿eh? Muy, muy bien. Me ha gustado. Me ha gustado. A ver si me encuentro una partida más rápido. Son 15.000 los... Los... Los agentes que están en oferta son 15.000. Llevo 8.000 y pico. Vale, ya estamos en asegurar... Ah, bueno. Partida en marcha. Bueno, tenemos uno que silenciar, por lo que veo. A ver si me dejan. Jotir Slav, Juanjo. No me deja ni silenciar ni nada. Por lo menos podía dejar mirar la tienda. Por lo menos... Por lo menos... Ahora sí. Silenciamos. Punto de partido. Oh, mucha responsabilidad, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a coger el termito. Mucha responsabilidad. Entrar en un punto de partida, vamos. 0, 2, 0. Claro, se les habrá pira uno. Así que, bueno. Pues nada, pues ya os digo. Voy a estar en un directito rápido. O sea, voy a estar en un ratico. Y luego nos lo resumiría a YouTube. Para que la moviera la gente de YouTube. Y nada. Espero que os estén molando, pues eso. Que vuelva a haber contenido en YouTube. Aunque no son... Son partidas que voy jugando en directo. Mientras que estoy aquí en Twitch. Porque, bueno, no tengo mucho tiempo. Entonces, el tiempo que tengo, intento aprovecharlo. También hay vídeos diseñando. Que mascot blog que estoy haciendo ahora. Y camisetas y de todo. Bueno, de camisetas también no he traído ninguno. Pero... Pero traeré, traeré. Además, estoy preparando una camiseta que va a quedar bastante guapa. Para lo que era el clandestin y Crimson Pro. Que ya sabéis que es una especie de sofía deportiva. Y es porque estoy fundando yo. ¿Están arriba de todo? No. ¿Vale? ¿Dónde están los enemigos identificados? Vamos. ¿Será posible una remontada? Está complicadillo. No. 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 Cuidado, compañero, quita. 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 Cuidado, compañero. Se nos viene el tiempo Nada He perdido mucho tiempo Y tenía que haber bajado a Saki He perdido mucho, mucho tiempo Entrar a Saki, ya está Así que es lo que tenéis que hacer Vamos Ash Entrar a Saki Si ya, o sea, es Tenéis que jugar, si queda Es la última ronda, le vais a dar la partida igual Por lo menos intentadlo Quedan 15 segundos, ya poco van a hacer Me gustaría saber qué es lo que está haciendo Ash Nada Ronda perdida, ya está Es que es normal, es normal Sean queda ahí muy estático Si hay que ir a Saki ya Cuando queda Y más que dando ese tiempo hay que ir muy a Saki Ahí quiero un poquito más a Saki Bueno Menos en nada Busquemos otra partida La verdad que no sé qué agente Sería el próximo que desbloquearía Porque si es cierto Por ejemplo El capital O sea, por los puntos Que ya veis lo que cuesta 15.000 Lo van a bajar 50% Tengo 8.000 y pico En cuanto que juegue un par de días seguidos Consigo esos 15.000 Y lo podría desbloquear Porque los Saki No sé yo si es Black Pero A lo mejor Blackbeard O no lo sé Me asegura la zona Vale A ver si me puedo coger a Lesión Y seguir jugando un poquito con él Que me gusta La verdad me gusta bastante No, vamos a coger a Caveira Vamos a coger a Caveira Ya me voy a quitar Lesión De todas maneras Vamos a hacer un poquito de rame con Caveira Que es un personaje que me gusta Bastante por sus habilidades también La verdad que la he cagado al tardar tanto Tenía que haber bajado a saco Y a ver Porque claro Ellos estaban entretenidos a un poco Con mis compañeros Tenía que haber ido un poquito más a saco Y ya está Pero bueno No está nada mal Vamos a estar perdidísimos a partir Y luego tan estáticos que se han quedado Así que pues nada Bueno a ver si entramos ya la partida A ver si entramos A ver si entramos Aseguremos la zona Proteger el contenedor biológico Ojo Una Twitch Ojo Venga coño Eh Oye Oye Ahí está Pero ¿Quién coño me ha disparado? Ha sido mi propio compañero Pues me ha dejado 50 vidas Pero este es tonto Es que Será gilipollas del tío Que me ha dejado tocado Por culo Claro Es que es tonto Es tonto tío Es tonto Venga Campeón Va a venir a por mí Le metí un frío Pero es que Por Por Mongolo O sea A ver Buenísimo Buenísimo Mi propio compañero Es el que Va a disparar Va Mira aquí tenemos No sé si le he dado Yo creo que no le he llegado Venga Venga tío Nos mata Nos mata los dos No me lo puedo creer Tío Qué suerte Ha tenido el Sledge Nos mata los dos Tío Pero cómo puede tener tanta suerte Si le estoy metiendo yo A la Concaveira No tío Hay un Hay un delay Que no está O sea que no es normal Tío Ahí tenéis uno Joder Justo cuando iba a marcarlo Coño Mira ahí hay otro Los atacantes Están asegurando El contenedor Han dejado De intentar Asegurar El contenedor Ahí lo tenéis Que va subiendo A compañero El enemigo Está asegurando El contenedor Intervengan De inmediato Protejan El contenedor Biológico Vamos que está Aquí arriba Están teniendo Una suerte Tío Vamos compañero Está ahí Qué suerte Ha tenido Te estoy metiendo Balas concaveira Y es que no le ha tocado Ni una bala No sé Muy sospechoso Sabes El tío Ha matado a dos A la vez Así con una ráfaga Bien buena Muy buena Muy buena Buenísima Compañero Vamos Fuseamos No Me voy a poner Ash Es un personaje Que me mola También La verdad Acapita va a ser El próximo Que voy a desbloquear Si voy a aprovechar Esa rebaja Que hay Le quiero usar Un poco Así ya tendría Los dos Los dos Muchísimas gracias Por el follow Santidad Muchísimas gracias Por el follow Crack Bienvenido A esta pequeña Gran familia Y aparte de esto Pues también hago Directos de Destiny Y también hago Directos diseñando Pues hoy diseñando Gráfico Y hago pues Estoy haciendo Mastologo Y todo es el directo Y muchas cositas Dentro del tiempo Que me queda Porque aparte Tengo mi curro Tengo dos curros No, tengo dos curros Así que nada Intento hacer Todos los directos Que puedo Y traer contenido Al canal de YouTube Que la tenéis abajo En la bio Vale Ay, que huevo Más fresquita Bueno, ¿qué? Empezamos Empezamos No creo yo que estén arriba Pero aquí abajo Da un poco O sí Vamos a ver No me he identificado Arriba Están a hacer Vale O sí O sí Están arriba Si Están Se están Matando Entre ellos Tío Madre mía Esto es una Partida tóxica En la Red La tontería Gente Vale Mira Se han matado Entre ellos Esto pasa Mucho A mí Algo que no me gusta Este juego Es toda la toxicidad Que hay Toda la toxicidad Que hay Sabes O sea Ya todas las rondas Van a ser así Porque ahora Nosotros van a matar Yo le metí un tirado Con mi compañero Pero por mamón Porque me ha matado Él ¿Sabes? Lo que me han animado Pero me ha dejado Con cincón de vida Metí un tiro De la caveira Y un tiro De la caveira Te quita ¿Sabes? Pues eso Le he dejado De un vaico Y ya está De hecho Me la voy a volver a poner Este es un mapa bueno Para la caveira Muy bueno Se van a matar Entre ellos Eso Tenerlo claro Tenerlo muy claro Que se van a matar Entre ellos La verdad es que Tenía bastante ganas De volver a jugar Tener Tenía bastantes Bastantes ganas Bastantes Porque la verdad es que Desde estos días Lo único que hago Es currar Y sí Me encanta Tener curro Y currar mucho Y tal Pero Echaba de menos jugar Os lo digo en serio Os lo digo en serio Y jugar Echaba de menos jugar Rainbow Six Porque me mola mazo La verdad que es un juego Que ya sabéis que yo Todo el contenido que había En mi canal de YouTube Hasta ahora Y los directos El 99% ha sido Que también traje Blood Bowl Y Dark Souls Y todo eso Pero ha sido Destiny El 99% de mi contenido Y la verdad que he encontrado Un juego de shooter Que es diferente Porque Que si te recomiendo Juegos Andy Pues desde luego Que sí Te lo recomiendo Porque es un juego Que a mí es lo que estaba diciendo Ahora mismo A mí me ha enganchado Porque es un juego Que está muy bien Es muy parecido Counter Strike Muy parecido Y Counter quizás Estaba también Alguno de estos días Porque me apetece Jugar Counter Aunque no sé jugar mucho Pero bueno O sea me gustan Este tipo de juegos O sea Call of Duty me gusta Destiny me gusta Evidentemente Pero ya hay Muchos youtubers De De Call of Duty De Call of Duty ¿Sabes? No quiero ser uno más A mí pues A mí me gusta Vale No sé si había otro por aquí Quedan 10 segundos Cinco segundos Y cortando El dron atacante Ha localizado El viro contenedor para los últimos minutos Quedan 10 segundos 10 segundos Tro75adow Tres Tres Explosión الت zoektor A mano Northern gustan» Salad Gracias. Ha entrado en una zona bajo control enemigo. Abandonela. Su posición está comprometida. Protejan el contenedor biológico. Y quieran que los enemigos aseguren el contenedor. Vale. Vamos. Ojo. ¿Dónde estaba, tío? Qué pena, macho, porque iba muy bien la partida, ¿eh? Muy bien, muy bien. Mira dónde estaba, tío. Es que sabía... Mira, ya, ya. Dos para dos. Venga, compañeros. Joder, tío. Es que se lo he dejado súper hecho, tío. Mira, mira dónde hay uno. Lo he pasado por allá, tío. Me hay que ganar esta ronda, ¿eh? Yo juego en play. En PC me imagino que tirará también muy bien, ¿sabes? Yo... Vamos, la gente, los pros y todo eso juegan en... Yo veo a Caramelo, por ejemplo, o juega en PC. A ver, o juega en PC. Eh... Pero bueno, no sé dónde. Te sientas más cómodo. Yo es que estoy acostumbrado al mando. Bien, rondita ganada, menos más. Estoy acostumbrado al mando y entonces, pues, juego para play y a mí me gusta para la play. Pero... La verdad que... De hecho, voy a probar el... Mando acceso a lo que es el... El server del... El server del test server. Pues... Lo probaré también en PC, a ver qué tal se me da. Pero preferiría con mando, porque tengo que configurar el mando de tal manera... O sea, la tengo de una manera muy cómoda, que me recomiende un colega. Y la verdad que... Me está yendo bastante bien. Así que, por lo menos, o sea, se supone que con... Con... Con el... Con el ratón y tal. Tengo más ratones. Con el ratón y tal, tienen más... Más precisión. Así que, bueno. Pues lo probaré en cuanto que tenga un poco tiempo. Es que el problema es que no tengo apenas tiempo. Entonces, pues... Bueno. Como no tengo tiempo, pues ya os digo que... Ya te digo que... De momento voy a jugar en... Pues en donde... De momento en... Me han mandado una invitación de la Play. No sé si era algún colega o algo. No sé si se juega conmigo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Cogemos la caveira. Silenciamos a la peña. ¿Qué estoy haciendo? Me acaba de escribir uno que me estoy haciendo para tal. Y de la nubis ese... Me estoy haciendo de qué, tío. Me he hecho una partida con caballera buenísima. No sé qué es lo que espera. Me ha preguntado uno ahora mismo que... Que cuánto tiempo llevo jugando. En realidad llevo jugando en... 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 En horas... Pues yo creo que un mes o por ahí. Vamos. Vamos. Pero bueno. No sé. Este es un juego que me gusta. Me ha... No sé. Me molaría engancharme. Echarle muchas horas. Igual que lo hice con Destiny. Igual que lo hice con Destiny por ejemplo. Yo a Destiny le metí un montón de horas. A Destiny no. A Destiny no. A Destiny no le he metido menos. Evidentemente por casi una típica basura. Pero... No sé. La verdad que no me importaría nada meterle horas. Ay, pues no me dejéis aquí encerrado. Ah. Ah. El enemigo ha visto el contenedor de riesgo biológico. El Anubis este es el que... El que me ha escrito que qué leche estaba haciendo. Si están matando dentro de ellos. ¿No hay nadie aquí, tío, o qué? ¿Dónde están las listas escaleras, tío? ¿Dónde están las listas escaleras, tío? ¿Dónde están las listas escaleras, tío? Bueno, aparte ya sabéis que si compráis Si queréis comprar el juego en PC Si le compréis de aquí, ayudáis un poquito al canal ¿Vale? No sé si lo sabéis Y aparte pues Expulsar al jugador No, yo no me he molado de expulsar Bueno, si queréis comprar algo Queréis comprar el juego para PC Queréis comprar cosas para PC como ficha Las podéis comprar desde aquí Y aparte que os sale más barato Me ayudáis a mí, ¿sabes? Me echáis una manilla Así que oye, yo creo que no está nada mal Creo que no está nada nada mal Vamos a ver No me he molado de nada por aquí Por ahí Gente, no me conozco todavía los mapas Es que llevo jugando un mes en realidad En tiempo, yo no sé si habrá alguna aplicación Donde se puedan ver las olas que llevo jugando Pero no llevo ni un mes jugando He jugado Ranked, el otro día jugué con unos colegas Ranked de... Vamos, el posicionamiento Llevo a jugar el posicionamiento otra vez Acabé en bronce De hecho, podríamos jugar un par de Rankeds Ahora, ¿por qué no? A ver qué tal Ahora mismo es una tontería Pero vamos, la verdad que hemos metido ¿Dónde está? Para allá Este me ha preso es lo que no, tío Posición del biocontenedor desconocida Tienen permiso para atacar Aunque es una locura jugarla solo, ¿eh? Os lo digo en serio Es una auténtica locura jugarla Me han detectado ¿Y una cámara dónde? Todavía no sé ni dónde están las cámaras Bueno, y ahora me mato Tienen narices A ver, por favor ¿Me puede venir a la quina de Raníbal? Esto sí que es un Ranked Toda la regla, gente Yo creo que lo de la regla Esa batería Porque estoy muy Ranked ¿Qué haces ahí, tío? Pero ven a curarme Mamón Es que no llevo puesto los cascos encima, ¿sabes? Bueno, bueno Esto es una señal para que no juegue Ranked Ahora porque va a ser Llevo dos ganadas O sea, dos de posicionamiento ganadas Y no quiero estropear Vale, compañeros Me venís a reanimar Me voy a morir Me voy a morir porque tengo ahí una FK Digo, es que siempre me va a ser lo mismo Me la juego mucho Me acerco mucho Me muero Me acerco mucho al borde Y nada Pues aquí estoy más muerto Como el DING No se ha acercado ni Dios No se ha dignado Ni Dios A reanimar Pero bueno Un manquita más del alta, gente Claro que sí Venga, vamos a ver Vamos, Blackbird Blackbird Parece que se mueve bien, ¿eh? Eso, tío Vamos a ver cómo termina esto Casi muy bueno ¿Cuál está el YouTube? Me dice ¿Cuál está el YouTube? ¿Qué voy a hacer? Pues evidentemente es jugar Como sé Pero como puedo Es que ya le digo Que llevo un mes Un mes Un mes Un mes El resto del equipo Pero, ¿qué hace el FUSE, tío? ¿Qué hace el FUSE? ¿Qué hace el FUSE, tío? Pero, tío, ¿qué hace el FUSE? ¿Qué hace el FUSE? ¿Qué hace el FUSE? Es el estilo este Sí, tío Yo voy a botar para que rebote Ah, para que le eche ¿Qué le eches hace, tío? ¿Qué hace el FUSE, tío? ¿Qué hace el FUSE? ¿En serio? Estoy flipando, ¿eh? Y se pone un escudo, tío La verdad es que Tenía que haberle botado Para que le echaran antes, ¿eh? Si es el mismo que Pero, vamos Me estoy flipando, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, sí, que te echen Que te echen O sea Es muy fuerte Mira, al final han echado Pero De verdad Yo normalmente pasa De las votaciones y tal Pero es que este tío Así, vamos Disparando a la pared Muy fuerte, tío Esta ronda La teníamos que haber ganado Voy a coger el Capcan Voy a asegurar, ¿sabes? Es muy fuerte Es muy fuerte, ¿sabes? Mira, por lo menos Nos han metido en una rápida Eso está muy bien Es muy fuerte, macho Muy fuerte Muy fuerte De verdad, ¿eh? Es muy, muy fuerte Muy fuerte, gente De verdad que es que me río O sea, es flipante Es flipante Flipante, mancha Es flipante O sea, puede ser mejor o peor Pero, ¿qué haces ahí? Disparando a la pared Con el cascudo No fusea Pero bueno, es lo que hay Y ahora me pongo mi Capcan Pared reforzada El dron atacante ha localizado El condenador biológico Bajo Pared segura Bde colocado Fuera de aquí Van a entrar por arriba Bde colocado Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Se está matando Entre ellos, tío Fuera de aquí ¿Dónde está, tío? Joder Madre mía Qué bien lo ha hecho el pájaro, ¿sabes? Va a estar ahí tumbado Campeando toda la partida Una partida mala Pero bueno, hay veces Hay partidas que tienes mejores Partidas que tienes peores Y ya está Lo que hay Vamos compañeros Dos para tres Han dejado de intentar Los atacantes están asegurando el contenedor No dejen que los hostiles aseguren el contenedor de riesgo biológico Chique, tío Chique, tío, se ha ahí tumbado, ¿eh? Sigue tumbadito ahí Mira, lo sigue en el mismo sitio Sigue en el mismo sitio Se le quería vertiendo una bomba Pero por eso me ha matado Pero bueno A veces se gana A veces se pierde, gente Es lo que hay Venga, vamos a jugar una más Una más Yo creo que es la última ya Bueno Vamos a ver si hay un poquito más de suerte Y culminamos bien, ¿vale? Estas partidas Para los que no hayáis estado en directo Luego lo tendréis en YouTube ¿Vale? En un ratito Lo tendréis en YouTube resubido Y ya está Y iré Pues iré Manteniendo un poquito Los dos canales Según vaya teniendo tiempo Y ya está, gente No hay más ¿Cuánto cuesta el pase del año 3? 30 pavos O sea La verdad Algo que me gusta de este juego Algo que me gusta de este juego Es que tú O sea, puedes comprar los personajes Pero los puedes desbloquear Jugando Con lo cual No tienes por qué No tienes por qué gastar Más de lo que te ha costado el juego ¿Sabes? Además yo le compré por 15 pavos Me parece que una oferta de estas que hubo Y por 15 pavos le compré Evidentemente ¿Cómo te bloqueas? Luego hay un montón de skins Y tal que hay que comprar Pero también las puedes conseguir Con dinero del juego O sea, que se consigue jugando Con las fichas del juego Con lo cual No pienso invertir Ni un duro No pues nada Que el que lo quiera hacer A mí me parece muy bien ¿Sabes? Pero ahora mismo Pues no tengo pasta Y no La tengo que invertir En otras cosas más necesarias Pero bueno Pero lo que me gusta Es que todo el mundo Tiene acceso A las mismas armas A los mismos personajes Y todo No es como en Destiny Por ejemplo Que si uno hace la raíz Hay armas Yo que solo juego PvP en Destiny Yo hay armas A las que no voy a tener acceso Nunca Ni aunque juegue competitivo Porque Porque son de Son que te las dan Por ejemplo Jugando Raid O Haciendo Asaltos de Ocas O lo que sea Entonces pues nunca Como dicho Yo solo juego PvP Multijugador Pues evidentemente Tengo acceso a otras armas Que hay otros Como el espadón de Redrick Que le conseguí hace poco Pero no tengo acceso A las armas de la raíz Que están bastante chetadas Con lo cual Pero bueno Pues eso es lo que os digo Que me tengo que memoria De este juego Es que tienes acceso a todo Y lo puedes conseguir Una más que Juan Bueno vamos allá Esta es la última partita Que voy a jugar en este directo Vamos a ver que tal sale Esperemos que salga bien Los oigo Los he oído Mira Oh me vieron Pero bueno Los elucarchan Ya sabes los combis Donde están Que se ha dado la luz ¿Dónde va el mochuelo? Esta es negativa No me quiero caer Sabes que antes Ya la he liado Tirándome Ha sido muy bueno Una caída más tonta Me caigo mucho Pero por hacer el monkey Sabes ¿Dónde está? ¿Dónde está? y 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 campeón y 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 ojo no quiero terminar no quiero terminar con una ronda así tan mala tío pero bueno era el último que quedaba le hemos hecho mal todo yo por lo menos por lo menos me llevo a la cabina así que nada no quiero terminar con una parida tan mala a ver si es a ver si ahora a ver si ahora ganamos no a ver si ahora ganamos nos han remontado joder macho me voy a poner el kafkan ay ha sido me llevo a la cabella de todas maneras también tener en cuenta que yo no estoy acostumbrado al a este retroceso que tienen las armas no es una o sea es un poco cruzado pero perdón este que tiene muchísimos retrocesos para lo que tienen destino en carlos duty por ejemplo pero bueno la verdad no quiero terminar con este mal sabor de boca al directo así que bueno si no si esta partida termina muy mal jugaremos otra para terminar intentar terminar mejor eso sí ya será la definitiva eh ya será la definitiva lo sabía lo sabía que me iban a matar macho lo sabía que me iban a matar es que lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía que me iban a matar bueno pues me me salgo yo osea si me hubieran estado matando evidentemente me salgo me salgo gente pues como es otra partida y a ver si me van a estar matando al rato pues que les leen por el ñosco sabes claro vamos a jugar la última partida osea ya han visto por lo que me he sabido porque me han matado evidentemente sabes pero es que ellos tampoco es que lo hayan hecho mejor les han matado antes que a mi y con lo cual vamos a ver yo en ningún momento estoy diciendo que sea bueno ni que sea un crack ni nada de eso pero el juego que no entiende me está lleno bueno vamos a ver si encontramos una partida casual pero claro osea lo hemos hecho todo mal si no hemos empezado muy bien pero bueno es lo que tiene las otras partidas no han ido mal no han ido mal pero ahora pues evidentemente vale venga vamos a ver vamos a ver si podemos coger la lesión otra vez defendemos a ver si podemos coger la lesión ha sido una partida de manqueo total eh de manqueo total hemos manqueado todos porque nos han fundido a todos si yo que he tenido la oportunidad de haber ganado en esa ronda ha estado ha estado la clave en esa ronda que hubiéramos ganado esa ronda pero bueno gente que se le va a hacer tampoco el resto de mi equipo es que la he hecho de maravilla sabes así que bueno tengo ganas de desbloquear más personajes bueno mañana muy difícil porque mañana saldrá muy tarde el currar mañana saldré tardísimo tengo también el diseño de del mascot logo que estoy haciendo que lo tendréis en el canal de youtube pues tengo que terminarlo pero seguramente ya lo haga entre lunes y martes tengo otra cosita preparada tengo que dibujar porque estoy preparando más cosas estoy preparando el diseño del logo de lo que es la el taller de sublimación o la marca de camisetas personalizadas o llamarlo x llamarlo energía y nada tengo un montón de cosas luego pues el curro en el restaurante y tal pero bueno la verdad que no me quejo porque tengo bastante curro gracias a dios y soy afortunado vale vale lo que no se a ver vamos a abrir aquí vale perfecto vamos a poner aquí no 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 hay que subir lesión coño que estaba con que era el kafka el macho vale estaba con que era el kafka 5 segundos para la inserción los atacantes han localizado una bomba lanzarán un asalto los atacantes han encontrado una bomba prepárense para el ataque el enemigo ha localizado una bomba la verdad que el cuerpo me pide hacer un poco de ramine va algo así ojo 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 me mata me mata me mata no 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 me va a matar me mata me mata y yo he intentado saltar joder es la costumbre de los juegos de tipo carajo tío macho es que he intentado saltar yo no he intentado saltar estaba dando la palanca aquí me han desconectado tío como que me han desconectado estaba dando aquí a la palanca tío todo el rato todo el rato bueno venga hay que ganar esta ronda hay que ganar la gente por lo menos nos hemos llevado a uno eh estaba todo el rato qué bueno tío mira ahí tenemos uno vamos compañero matalo no 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 puede ser bueno vale perfecto tío lo tenemos espiando el keo ahí mirale vale se había tirado uno tío de mi equipo bueno más que le vamos a hacer que ronda más tío que pena que pena porque le está mandando para saltar tío para saltar para saltar luego tengo que controlar más las balas que desperdicio muchas balas venga compañero dale caña compañero ahí está buenísima te quedan dos me ha parecido ver algo por arriba no me ha parecido osea me ha parecido me ha parecido verle no le tiene más arriba mira ahí está qué pena tío qué pena ha hecho el capullo por lo menos me ha llevado uno a ver fíjate vamos qué pena macho pero bueno es lo que tiene el directo gente hay veces partidas que salen buenas partidas que salen malas así que vamos a ponernos que nos vamos a poner a twitch vamos a ponernos a twitch venga mira somos cuatro tías y un tío y un fuse y un fuse y un fuse a ver el fuse que tal hey el mate y yo hola gracias por estar aquí bienvenido al directo si quieres darle un buen follow ahí al canal estaría perfecto si bueno bienvenido yo creo que es la primera vez que te veo por aquí así que nada dale un buen follow ahí compañero para que salte esa alerta con tu nombre y nada estamos terminando ya el directo ahí está el matellón 53 muchas bien marido crack venga vamos a ver si esta partida la verdad que las dos últimas partidas la anterior es una castaña perfecto a ver si esta hemos empezado mal pero eso no quiere decir nada tampoco bueno se me olvidaba que el cron de twitch es aparte que no salta es super torpe ojo no me ha visto eh es un casco es un casco ojo ay me dio es un casco bueno va a tener una caveira os quito con la caveira me encanta caveira para hacerlo a mi me encanta venga vámonos vale llevo yo el sedax encima tanta responsabilidad no me uso bien vamos compañero ojo dronea 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 no ojo a tío la caveira la caveira la caveira venga a reanimarme tío reanimarme Reanimarme Reanimarme, coño No, tío, no Pero ¿qué hacen ahí fuera? ¿Queréis entrar? No, no, todavía quedan Tres de mi equipo, o sea, pero joder Reanimarme, tío Madre mía No, estoy jugando casuales Estoy jugando casuales, tío O sea Me voy a morir ¡Me voy a morir! Pero, tío Es que es muy fuerte Es muy fuerte, tío Es muy fuerte En serio, ¿eh? En serio, tío Y el otro hay tumbado Pero estoy tendido En vez de venir a saber Haber entrado detrás de mí No, no, no Bueno, no pasa nada Si perdemos, pues perdemos, ¿sabéis, no? Y ya está Ya está Pero vamos, ha sido Hay partidas que salen buenas Y partidas que salen en manos Esta partida, pues, es una castaña, evidentemente Ya está Ya está Ni más ni menos Vale, a ver si me puedo pillar la lesión Que me ha gustado Me ha gustado bastante, la verdad La verdad es que tengo ganas de volver a jugar Ranked Pero los días están jugando con unos colegas Es que solo es una locura Porque solo eres un crack Que les haces carrito a los demás Hay veces que te tocan equipos que dan ganas de salirte las partidas, tío Entonces solo estuve jugando Y sí, juego en PS4 Juego en PS4 ¿Tú en qué juegas? Lo digo porque si alguien O sea, si los que jugáis en PC Si queréis comprar algo aquí un poquito más abajo de De lo que es la pantalla De visualización Podéis comprar todo lo que queráis Fichas, el juego, lo que queráis ¿Sabes? Y os sale más barato y a mí me ayudáis un poquito Nada más que por eso Si juegáis en PS4 de momento no Vale Nos hemos reforzado Bueno, no me quedan Yo creo que este refuerzo no había hecho falta Hemos metido un refuerzo Pero qué Madre mía Yo creo que no está bien eso A ver, déjame que voy a abrir ahí Ah, pues muy bien ¿Sabes? Es muy inteligente lo que he hecho Quitarme 5 de vida Madre mía No me gusta No sé Es que esta La otra bomba Tenemos que haber roto aquí Tal vez satu La otra bomba La otra bomba No me gusta Charidad Tan ¡Dios! Estoy por salir, ¿eh? Vale, vamos Nos quedamos aquí Ah, pues nada Ya jugaremos Ya jugaremos juntos Ah, pues le había dado yo al otro Los atacantes colocan un Sedax junto a la bomba Destruyanlo Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo Le han descubierto Retírese Localicen el desactivador y destruyanlo Venga, Lechi Bien Menos mal Menos mal La verdad que somos todos un poco manquete Más o menos de la misma del enemigo El tiquillo Venga, vamos a ver si remontamos esta partida, gente A ver si la remontamos Vamos 2-1, ¿no? Punto de partida Punto de partida por otro tipo ¿Vamos 2-1 o 2-2? No, 2-1 ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? Me voy a poner un fuce Pero no le he cogido bien todo el directo, macho Y el fuce me mola Me mola, me mola Me mola bastante Es un personaje que me mola Y la verdad que si pillas Si pillas a varios ahí Les puedes hacer un buen estroficio Ah, que me he completado otro desafío Mira que bien Es la aplicación de Ubisoft O sea, ves que guay Venga 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 Vale Está en arriba Como vola el sonido de... Cuando solta, eh Vale Bien Vamos a ver Asegurado Bomba localizada Vayan a su posición Y desactivenla Yo creo que podríamos entrar Precisamente para el principal, eh Si yo pongo un fuce ahí Fuceamos Y para adentro Y para allá con la cantidad de sedans Ojo 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 ¿Dónde vas, pichón? Ojo Venga Ojo Venga Vamos a remontarse a partir Vamos a hacer un aguleo de la... Está arriba Ojo, ¿eh? Buenísimo Sí, señor Venga, vamos a remontar esta partidita Por los atacantes Muy buena, ¿eh? Sí, en Twitter En Twitter, en Twitter ArrobaArtax3DTV En Instagram, arrobaArtax3D En Facebook, Artax3D Así que ahí suelo avisar Suelo avisar siempre que Que voy a hacer directo Suelo avisarlo Bueno, ya pongo en el Kaskan para asegurar Suelo avisar siempre que voy a hacer directo Por Twitter, sobre todo En Instagram porque voy subiendo Voy subiendo fotos Vale, pues mira, otro desafío Completado La chanca, macho Se la tomó muy en serio Lo de la defensa Venga, a ver si ganamos esta Sería una buena remontada Porque vamos a empezar muy mal Y no estaría nada mal Nada mal Pues poder hacer una Una buena remontada Si me voy a mirar a la derecha Es para asegurarme De que todo estaba yendo bien Claro Dispositivo listo Atención La posición de una bomba Esa Contrometida Preparada BDE desplegado Alejaos de la ventana Fuera de aquí Yo no he reforzado nada al final con la tontería Pero bueno Tenemos que ganar esta rondita, gente Esto por día lo tenemos que ganar Porque no nos lo merecemos A ver si no me pillan de espaldas ahora Abajo en la bio En la bio En la información del canal En la información del canal Abajo en la bio En el Twitch Ahí tienes todos los canales de YouTube Tienes la El Twitter El Facebook Todo El Instagram Todo Hola Ojo Venga No me lo puedo creer No me lo puedo creer No lo he visto, tío Nos ha fundido a los dos Ah, mírale Mírale Le tenía detrás Bueno, una pena Pero Oye Hemos hecho Ha sido una buena partida Hemos estado a puntito De remontar Pero bueno La defensa de esta Esa cagada Nos ha aumentado todo Así que nada Yo el directo Lo voy a dejar aquí ya En la info Tenéis todas mis redes sociales La haciéndose abajo Amigo Si miras la info Del canal de Twitch Lo tienes ahí todo Y los que lo veis En YouTube Ahora ha resubido Lo tenéis todo En el canal Debajo ¿Vale? En la hoja De Cuadro de De descripción Lo tenéis todo No sé La caja de información En como se llame En su canal No me acuerdo Así que nada Gracias a toda la gente Que os ha pasado Dejadme un buen like Y nos vemos prontito Chao